Desde la Sierra Huirarca Norte de Jalisco, para toda la raza veladora de Nayarit, Zacatecas, Durango y Jalisco. ¡Ánimo! Claro que sí, y mandamos saludos a su tierra Samarías del Copote, para el equipo Real Temario, en especial para el compa Leonel, alias El Gallito, y su carnal J.R. Bañuelos. ¡Ánimo! Y también nos vamos hasta San Miguel de Estudan, para el compa Benjamín de la Cruz, y su familia López. Y ahí nos vamos hasta Santa Rosa del Nayar, para el compa Checo Carrillo. ¡Así nomás! Y nos vamos hasta Barranca del Túnel, ya te las has compa Efrá de la Cruz. De igual manera nos vamos hasta Altuapríe, San Hernando a la familia López Guantález. Ya te las sabes, ¡sabúrame! ¡Ánimo! Y ahí nos regresamos hasta Las Guayabas, San Hernando a la familia Hernández López. ¡Ánimo, primo! ¡Ánimo, yo a Mesinpedad, Padreica! ¡Mambién, más saludos para el compa, el franio Carrillo! Y nos vamos hasta Paimarita. Y ahí nos vamos hasta Pueblo Nuevo, Saludando al carnalón Gilán Torres. De igual manera nos vamos hasta Nueva Colonia, saludando a la amiga Unurima López. ¡Ya te las sabes! Ok, este es el canal Pacuachi. ¡Ya te las sabes! ¡No, premio! Hasta Tupuye, ¿cómo nos vamos? Saludando al equipo, vaqueros. Año, carnal, Chimufé. Hasta Las Guayabas, San Andrés, Comiata. Para el canal, Carlos Carrió, Carrió. Hasta Taimarita. ¡Ah, no, carnal, Chelis de la Rosa! Hasta Los Globos, saludando a Los Carnales. Adris, Tabito, Emisail y Puro Familia Díaz. ¡Año, viejones! Y para La Familia Díaz, Palcompita, Cuché Díaz y Puro Los Globos. ¡Ay, no más! Año, carnal, Cepillo. ¡No se me agüite! ¡Es Puro Misión y Rarca, viejones! ¡Es Puro Misión y Rarca, viejones! Gracias por ver el video.